Ya ha terminado el sexto informe último de gobierno del presidente López Obrador. Pienso que no vale ni siquiera la pena el repasarlo. Lo que sí quiero decir es que la semana que viene será fundamental. Hemos venido logrando algunos avances como por ejemplo esta determinación de una juez en Morelos para suspender el camino que se tendría que seguir en el legislativo para acabar con el Poder Judicial de la Federación. Así vamos avanzando y también en la semana que viene, que será crucial, tendremos a conocer una muestra representativa contada manualmente del universo de las casillas que en nuestro país votamos el pasado 2 de junio. Los resultados no te van a sorprender porque sabes que ya llegamos y alcanzamos la verdad. Claudia Sheinbaum y la mayoría de lo que hoy reivindica como triunfos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no fueron tales y fuimos y ya lo comprobamos víctimas de un fraude monumental en este 2024. Pero con todo ello, lo fundamental de todo esto, lo medular de todo esto, lo sensato de todo esto, es que estamos tratando de mantener unida a la República. No obstante, los esfuerzos del Ejecutivo en su salida por dejar al país incendiado, desapareciendo a los tres poderes de la República y unificándolo en una sola fuerza que sería la del Poder Ejecutivo. Podría yo resumir el gobierno del presidente López Obrador diciendo que apeló al pueblo sabio y dijo gobernar para él cuando en realidad pase la historia y entendamos que lo que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no fue luchar por el pueblo, sino tomar al pueblo como rehén y basarse en la fortaleza del pueblo para aglutinar en su persona el poder. ¿Podrá Claudia Sheinbaum gobernar bajo la sombra del caudillo? ¿Podremos como sociedad mexicana, consciente, civilizada, pacífica, vencer a un poder fáctico? Bueno, estas son las preguntas que solamente la resolverá el tiempo. Por lo pronto, los ciudadanos conscientes seguimos luchando por demostrar que podemos avanzar conservando a la democracia. Y la democracia, hoy tan golpeada y tan vilipendiada por esta salida de gobierno, está tratando de sobreponerse a un populismo que ha ensombrecido estos últimos seis años de un presidente que ya lo juzgará la historia. La semana que viene es fundamental. Demostraremos el fraude y también con ello demostraremos nosotros, los mexicanos conscientes, que nuestro país ha sido víctima y ha sido engullido por un presidente de la República que no se saldrá con la suya. De eso estamos seguros.